Es más de una tonelada y media de droga. Se trata de una de las incautaciones récord de la última década, dicen las autoridades. Más de 1.600 kilos de cocaína, transportada por tres colombianos y un guatemalteco en un semisumergible procedente de Colombia. Esta embarcación fue ubicada a 231 millas al sur de la punta de remedio de Son Sonate, prácticamente el 23 de este mes. Creemos que de procedencia colombiana, por las personas que venían en él y por los alimentos u otro tipo de objetos que se han encontrado, venían 54 sacos de 30 paquetes, un saco de 29 paquetes y un saco de 32 paquetes. Las autoridades aún no pueden apuntar a qué cártel pertenece la droga ni su destino. Por ahora ya hay las primeras hipótesis. No tenía precisamente su destino El Salvador, sino posiblemente Guatemala, México o incluso hacia los Estados Unidos. Hasta octubre se han decomisado más de 6.000 kilos de droga, valorados en 138 millones de dólares. Las autoridades aseguran que las redes de narcotráfico han diversificado su forma de operar para ser menos detectables. De hecho, este es el segundo sumergible identificado en las costas salvadoreñas. Podemos decir que por lo menos el señor, el guatemalteco, sí tiene salida viajando de Guatemala para Colombia. Lo que no tiene es salida de Colombia de regreso para Guatemala. Eso significa que podría estar viajando a Guatemala y estar viajando por vía ilegal, por mar. Lo que se puede destacar es la sofisticación que está teniendo esta gente con este tipo de embarcaciones. Las costas de El Salvador son una ruta de pasos de droga. En los últimos años, las autoridades han incrementado la operatividad. De hecho, 2016 cerró con más de 9.000 kilos incautados, valorados en 225 millones de dólares. El narcotráfico en la región también es un tema prioritario para Estados Unidos, sobre todo en el Triángulo Norte y México. Este es un informe de Raquel Herrera.